El día de ayer, el ingeniero Alfredo Feregrino Martínez, presidente municipal de Alfaja Yucan, acompañado de miembros de la Honorable Asamblea, directivos y diferentes personalidades del ayuntamiento, además de delegados y comisariados ejidatarios, el Comité de Obra, el Comité de Agua y amigos representantes de la UMA, realizaron el arranque simbólico de la línea de conducción y depósito de agua potable en la comunidad La Salitrera. Es importante concientizar a las localidades participantes de los beneficios que dejará esta obra prioritaria, ya que acabaron con la problemática del agua en las comunidades de Boxto, Xote, Baxte, Santa María, La Palma y La Salitrera, gracias a la propuesta implementada por el presidente municipal. En su totalidad es una obra sobresaliente en la administración por la infraestructura y recurso implementado, además del impacto generado en beneficio de las personas. También autoridades agradecieron enormemente al licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado, gracias al trabajo colaborativo que se elaboró una estrategia para no perder el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, debido al retraso por los sucesos acontecidos con una de las comunidades.